Y en Cali, a ritmo del Grupo Nietzsche y Guayacán, se realizó el lanzamiento de la feria número 60. Gracias, Cali. Nosotros llegamos aquí y ya nos quedamos en Cali. Somos la orquesta que más éxito de Feria de Cali ha logrado hacer en estos 60 años. Oiga, mire, vea, torero, paso doble, hay amor cuando hablan las miradas. ¿Dónde está el maestro Nino Caicedo, el que compone esas canciones tan lindas? De Quinto Chocó, del barrio César Conto, hijo de Doña Andrea, con el viejo Saturnino. Gracias, Cali. Gracias por cantar nuestras canciones. Y son muy lindos, muy bellos, la lluvia impidiendo, pero ustedes aquí demostrando que Cali es un pueblo de goce, de rumba, de feria. Gracias por estar aquí.